Bueno, el tema se llama El sueño del delfín, espero que lo disfruten. El sueño delfín, espero que lo disfruten. El sueño delfín, espero que lo disfruten. Tengo tanto que darte y no sé cómo empezar, me voy dejando ir. Imaginándote como pensándote, como pintándote en sueños de cristal. El sueño delfín, el sueño delfín, enamorándome. Me voy dejando ir imaginándote como pensándote, como pintándote en sueños de cristal. En un cristal, en un cristal. Me voy dejando ir. 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 No. Me voy dejando ir. Gracias.